Bueno y es que los móviles se han convertido en una herramienta podríamos decir fundamental para muchas labores o tareas de forma digital pero es que a estos dispositivos les pasa lo que los ordenadores o sea que los circuitos y componentes que tienen o forman este equipo si su uso es excesivo puede generar un calor considerable. La temperatura de nuestro móvil normalmente oscila entre los 30 y 45 grados y no debe superar los 60 grados y bueno eso también depende de las condiciones climáticas de donde te encuentres aunque debemos tener en cuenta que hay componentes que se calientan mucho más que otros pero si lo valoramos todo en conjunto la temperatura del teléfono no debe superar los 60 grados obviamente si tú vas a revisar a través de una pistola térmica hay partes que van a tener un poco más de temperatura que otras. Si nos vamos a los componentes internos la temperatura normal por ejemplo del procesador ronda entre los 30 y 50 grados pero con un rendimiento máximo y exigente si vas a jugar en este caso con juegos que pesen y consuma bastantes recursos si superamos este rango puede llegar hasta los 95 grados. Ojo hay que tener en cuenta nunca ojo a esto bajo ningún motivo deberá superar los 100 grados celsius la temperatura del procesador y la temperatura de la batería no debe superar los 40 grados y debemos tener en cuenta estos valores ya que si monitoreamos cada uno de los componentes pues así vamos a tener un mejor rendimiento de nuestro teléfono. Así que si deseas saber cómo van las temperaturas de tu teléfono traemos un top de aplicaciones para que puedas saber la temperatura de tu dispositivo. Recuerda que te doy varias opciones para que pruebes y obviamente escojas la mejor y las encontrarás en los comentarios. Muy bien y comenzamos con una podríamos decir aplicación popular donde posiblemente podamos ver de manera precisa cómo se está comportando el dispositivo ya que pues cuenta con funciones bastante atractivas como ver la frecuencia de cada núcleo al igual que su uso promedio de uso total de la cpu la capacidad de ver el uso de la memoria ram con la posibilidad de borrarla. También podremos ver el uso que le hemos dado a las aplicaciones con el tiempo total en el que hemos estado en ellas y pues varias opciones que nos brinda para saber si el móvil corre bien. A su vez veremos las temperaturas tanto del cpu como de gpu cuánto está consumiendo en la memoria ram como lo mencionábamos con la posibilidad de limpiar esa memoria y pues muchas opciones más para ver que nuestro equipo va bien y por supuesto las temperaturas de la batería que no puede faltar en estos datos. Así que aquí tienes una alternativa muy completa para saber si tu móvil va bien. Bien y la siguiente herramienta nos mostrará de forma detallada cada componente que tenga el móvil pero este viene bajo una interfaz que es muy técnica. Pero la ventaja es que está repleta de diferentes botones y cada uno de ellos está lleno de información actualizada en tiempo real. Al momento de monitorear y testear el hardware podrás ver el SOC, el cpu, la gpu, memoria ram, almacenamiento, bluetooth y otros hardware. Incluso podrás ver los nombres y fabricantes de los chips. En cuanto a la información de la batería es muy completa ya que podrás ver el estado de la misma, temperatura, nivel, tecnología, salud, voltaje, corriente y capacidad. Una aplicación que se ve muy completa y que te recomendamos en este top. Otra herramienta que creo que va un paso más allá es Cooling Master ya que con esta aplicación no solo podrás ver la temperatura de los componentes de tu móvil. Sino que además podrás hacerle mantenimiento lógico a tu dispositivo y como si fuera poco podrás monitorear en tiempo real las temperaturas tanto de la batería, cpu, gpu, mostrando la curva de cambio y varias opciones más. Y si pensabas que esto era todo, te equivocas ya que la aplicación para Android realiza una previa detección de calentamiento e indica cuáles son las razones de dicho calentamiento para que puedas cerrarlas o darle solución a este calentamiento. Una opción que se ve muy completa para que veas que tu móvil va muy bien. Nuestra siguiente aplicación es muy intuitiva, dinámica y fácil de utilizar y al parecer es muy completa ya que nos permite ver las temperaturas del móvil con una interfaz agradable. Esta herramienta nos permite monitorear en tiempo real la frecuencia y temperaturas tanto del cpu y el gpu y para mayor comodidad podrás acceder al historial de frecuencias. Si sientes que la temperatura del móvil es algo elevada, podrás crear una alarma de sobrecalentamiento, la cual pues sonará una vez haya alcanzado la temperatura indicada. Imagínense, hasta alarma tenemos con esta aplicación. Una alternativa más en este top. Otra herramienta que nos dirá si el móvil va bien en cuanto al hardware es AIDA64. Es una aplicación que es muy usada en ordenadores porque su popularidad se debe a la exactitud de la información y la interfaz minimalista que presenta, la cual hace que el consumo de recursos sea bastante mínimo. Con AIDA64 no solo sabrás la temperatura de la CPU y GPU, sino que además podrás ver la dimensión exacta de la pantalla del dispositivo y la densidad de los píxeles presentes. También podrás hacer un monitoreo preciso de la batería, ya sea la temperatura, vida útil, nivel y otras opciones más. Y por si fuera poco, será capaz de ver información detallada del móvil como el IMEI, redes Wi-Fi, versión del sistema operativo, almacenamiento y opciones que nos brinda esta aplicación. Muy bien, y con nuestra siguiente herramienta u aplicación podremos ayudarnos a verificar la temperatura de la CPU mediante la recopilación de datos de varios sensores. Con esta herramienta podrás enfriar la temperatura del dispositivo mediante un servicio de temperatura inteligente que se ejecuta en segundo plano y alerta al usuario e intenta enfriar la CPU cuando las temperaturas son demasiado altas, matando así algunos procesos no utilizados. Su interfaz visual es muy simple e intuitiva, haciendo que la experiencia de usuario sea agradable. Así que podrás enfriar tu móvil con esta herramienta. Muy bien, y para finalizar, yo creo que tenemos una de las aplicaciones más populares, conocida por muchísimos, y hablamos de CPU-Z, también que es muy utilizada en ordenadores, ya que su experiencia es muy similar a las aplicaciones que hemos visto en este top. Sin embargo, esta aplicación mostrará de forma técnica todas las especificaciones del móvil e incluso cada uno de los núcleos del procesador con su respectiva temperatura, velocidad y otras opciones que nos puede brindar esta herramienta. Su interfaz es agradable y aunque no cuenta con opciones de enfriado, la aplicación es adecuada para saber los componentes exactos del dispositivo. Así que tenemos otra de las recomendaciones, creería que esta es de las más populares que hay en Android y también en ordenadores para conocer todo el hardware de nuestro equipo. Muy bien amigos, pues esperamos que prueben estas aplicaciones y te quedes con la que más te guste o te interese y obviamente te brinde mejor la información de tu móvil. Esperamos que descarguen al menos una aplicación y si te gusta, pues dale manito arriba que nos ayudará mucho a que este video llegue a más personas. Y si descargas más de una aplicación, pues simplemente considera suscribirte y activar la campanita para así traer más contenido como este. Soy Julián y nos veremos en la próxima. Recuerden, dudas o inquietudes en los comentarios. Allí también te dejaré el link con las aplicaciones que vimos en este top. Chao, chao. Chao.